bueno ya estamos aquí decidimos cerrar la calle y tenemos ya varios carros que cerramos cerramos la calle hay tráfico ya que es lo que se deseaba hacer bulla y bueno aquí vemos ya varias personas que estamos aquí vemos varias personas que estamos ya en la bueno y a pesar del insulto de la gente y todo pero aquí seguimos acabamos de habilitar un carril ahí está la policía pues cuidando que todo esté bajo control la verdad que se han portado bien con nosotros no han hecho nada fuera de lo normal estamos